Trágico día para la televisión colombiana, murió Sigifredo Vega, actor de Pasión de Gavilanes, padecía grave enfermedad. Después de luchar contra una penosa y larga enfermedad, falleció el actor colombiano Sigifredo Vega, recordado por su interpretación de Don Filimón en la telenovela Pasión de Gavilanes, entre muchas de las que hizo en sus 45 años de carrera. De acuerdo con información de la red, este bogotano murió por causa de un cáncer que venía padeciendo hace unos años, el cual le hizo metástasis en varios órganos. A su vez, hay que destacar que tenía una artrosis degenerativa. Sigifredo Vega siempre será recordado por sus personajes en producciones como Amar y Vivir o Pasión de Gavilanes, en la cual interpretó a Filimón Barragán, un hombre que sin duda quedó en la memoria de los amantes de esta telenovela. El actor también es recordado por su paso en Victorinos, Sin seno no hay paraíso, La venganza, El amor es más fuerte, Amar y vivir, Un hombre y una mujer con suerte, Operación Jaque, NN, entre otras producciones colombianas que le permitieron darse a conocer en el mundo de la farándula. Duró 45 años, en el mundo de la televisión. Hasta el momento no se han pronunciado sus familiares, ni se conoce más detalles del deceso del actor. Sus seguidores en redes sociales han lamentado la noticia. Tremenda voz que tenía que pesar, se van grandes actores que ejercían su trabajo con amor, pasión, responsabilidad y entrega. Paz en su tumba, tan talentoso, divertido, sencillo, humilde y gran ser humano. Nos estamos quedando sin actores buenos. Descansa en paz, Dios los reciba en su santo reino. Se están yendo los grandes que pesar, que Dios lo tenga en su gloria. Consuelo a su familia y amigos.